Jesús Manuel, N., exsecretario particular del exgobernador César Duarte Jaquez, será presentado ante un juez de control del Distrito Judicial Morelos por ser responsable de peculado agravado. El acusado fue entregado por autoridades de Estados Unidos a la Fiscalía General del Estado y fue internado en el penal de Aquiles Serdán. En un comunicado, la dependencia estatal informó que la acción policial se efectuó con la cumplimentación de una orden de aprehensión en su contra, una vez que fue deportado por autoridades de Estados Unidos. Indicó que Jesús Manuel, N., estaba sustraído de la acción de la justicia desde septiembre de 2017. El imputado fue involucrado en investigaciones relativas a hechos de corrupción en la entidad. Agentes ministeriales obtuvieron información en torno a su estancia en el vecino país, donde residía desde entonces. Lee también, juez niega a amparo al exgobernador César Duarte contra aseguramiento de El Saucito, derivado del intercambio de información y trabajo coordinado de la FGE, con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por sus siglas en inglés. Jesús Manuel fue detenido el pasado mes de marzo en Thornton, Colorado, por autoridades estadounidenses. Una vez realizadas las diligencias, su deportación se efectuó por el Puente Internacional Lerdo-Stanton, en el centro de Ciudad Juárez. En la carpeta de investigación abierta en su contra, el agente del Ministerio Público estableció que en junio de 2016, el exfuncionario desvió una cuantiosa cantidad de dinero propiedad del patrimonio de gobierno del Estado. La Fiscalía General del Estado informó que en las próximas horas, Jesús Manuel, N., será presentado ante un juez de control del Distrito Judicial Morelos. Con información de Notimex BLR, te puede interesar, Javier Corral denuncia incumplimiento para la extradición de César Duarte. Notimex BLR, te puede interesar, Javier Corral denuncia incumplimiento para la extradición de César Duarte. ¡Gracias!